Siempre había alguna vieja canción Una copa, un poco de diversión En la casa de María dulcemente andaba el tiempo He reído, amado, a veces he llorado Han quedado aquellas horas en el fondo de mi alma Mas también me queda un triste pensamiento De nostalgia por no ver ya la alegría En la casa de María Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las risas se alejaron volando Porque han puesto una oficina para dar descanso eterno En sus tumbas a los pobrecitos muertos ¿Dónde están aquellas flores, las cortinas de colores, el cabello de María? Y sus manos, si diría que se ha muerto la alegría En la casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas voces que veían Esas voces que veían Esa alegre algarabía Cuatro notas de guitarra Cosas muertas He buscado pero en vano Esa luz del piso cuarto La mujer que me brindaba Sus amores Yo os he dicho que no encuentro la alegría En la casa de María No es que añore mis veinte años Es que tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo Olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo he dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y té Te olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María En la casa de María